¿Qué tal amigos? Vamos a hacer una receta que os va a sorprender. Es un aperitivo, y va con setas. Fijaros, son setas, pero ¿de qué tipo son estas setas? ¿Lo sabéis? ¿Cuál es su nombre? Bueno, son setas de ostra. ¿Y por qué? Porque mirad, aquí aparece una ostra esto. Bueno, algunas traen hasta perla, o sea que cuidado, que puede ser un negocio. Venga, vamos a ver cómo lo hacemos. Yo en este caso estoy usando seta cultivada, es decir, no es silvestre. La he comprado en bandejitas y las estoy partiendo de forma que todas tengan el mismo tamaño, ¿veis? Bueno, veamos con qué vamos a empanar. Mirad, se supone, claro, pan rallado, empanamos. Tiene que haber pan rallado. Bien, además del pan rallado, bueno, esto es un snack, ¿no? Es un aperitivo, ya sabéis, cada uno tiene una marca, lo veis lo que son, ¿no? Mis pacocinas ya sabéis que no hacen muy felicidad. Bueno, los majamos un poquito y los dejamos así grandecitos, que se note. Vamos a mezclarlos con el pan rallado y además echamos pimienta blanca, ¿veis? O sea, esto va a ser un chute de sabor importantísimo. Lo mezclamos muy bien. ¿Qué más va a llevar nuestro empanado? Mira, perejil, estoy picándolo ahora y ojo, porque tiene que quedar muy, muy, muy finito. Dos huevos, un poco de sal al gusto y a continuación añadimos ajo granulado y lo estoy poniendo con el huevo y con el perejil para protegerlo, es decir, ponerlo en la zona interior del empanado, porque si no, si lo ponemos por fuera, pues el ajo y el perejil pues quedarían hechos polvo, ¿eh? Bueno, vamos a empezar ya con el empanado. Ponemos aceite de una sartén a fuego medio alto y vamos a preparar el tema del empanado. Mira, la fase líquida, la fase sólida y aquí en esta bandejita voy a poner las setas que vayan saliendo empanadas para entrar en la sartén. Venga, primero las embadurnamos bien con el huevo. Pensad que el huevo va a ser el pegamento que va a coger luego después el pan, así es que conviene que estén muy embadurnadas. Venga, las metemos en la fase sólida, le damos unas vueltecitas que pillen bien, que si se puede empanar doble, pues sí, yo en este caso lo voy a hacer sencillo. Mirad, el aceite ya está calientito, muy calientito, 180. Cuidado, no metáis muchas setas que baja la temperatura del aceite y el empan se bebe el aceite y luego está mal, ¿vale? Venga, le damos la vueltecita que queden muy doradas por las dos caras. Tened en cuenta que la carne de la seta es una carne muy blandita y enseguida se nos hace, ¿eh? Un par de minutitos y llega y para adelante. Lo que estoy sacando es la seta a un papel de cocina, ¿por qué? Pues porque ya sabéis que estas frituras tienen que, dejar ese aceite sobrante en el papel de cocina. Bueno, ¿cómo vamos a tomar todo esto? Pues con una salsita. Yo propongo, en este caso, fijaos, una mayonesa con pimentón. Le doy una vueltacita para que mezcle bien. ¿No sabéis hacer mayonesa? Que sí sabéis. Bueno, si no sabéis os dejo el link ahí arriba y ya veréis qué fácil es. Venga, pongo un poquito de salsa, mayonesa con pimentón y fijaos qué rico. Aquí tenéis ya las setitas empanadas. ¿Qué es lo suyo? Pues lo suyo, ya sabéis. Manual de usuario. Tío, coger seta y pringar salsa y esto está riquísimo. Fijaos cómo se nota ahí el perejil que ha quedado dentro del empanado. Yo soy muy pesado, pero lo digo, de verdad, no lo pongáis por fuera con el pan rallado y eso y el ajo porque sufre con el aceite y va a quedar sobrecocinado y feo. Alguien estará pensando, oye, ¿y esto con ketchup y tal? Bueno, vale, a mí es que el ketchup pero, en fin. Yo, sin embargo, os propongo otra salsita. Mirad esta. Salsa de queso azul. Impresionante de intensidad y con un toque de brandy que lleva que la hace bestial. ¿Qué me voy a decir de esta salsilla de piquillo bravo? Que es una salsa de pimientos de piquillo con una pizca de tabasco y el resultado es brutal. La salsa aliada de yogur os va a sorprender porque lleva un toquecito de miel muy rico y queda en la boca. La salsa de mostaza de miel, qué os voy a decir, es todo un clásico. Es el sabor agridulce que te hace la boca guagua, una maravilla. Y lo más increíble de todo esto es que cada una de las salsas que os he presentado ¿Sabéis cuánto tarda en hacerse? Que va, mucho menos. Un minuto. Y alguien dijo de ponerse ketchup. Venga, hombre. Mira, os dejo aquí el link y si queréis ver un poco las salsitas estas, adelante. Amigos, un abrazo. Hasta la próxima.